20 de noviembre del 2021 nuestro labroupatreondeando maravillosamente en este amanecer y pues aquí en el parque hidalgo por ahí se ven las garzas que están yendo a una ramaota y bueno cada año en su viaje para invernar aquí duermen y mañana llegarán otras y otras ya llevan más de 15 días de que se llena esta araucaria de garzas que maravilla señoras y señores vamos a disfrutar de la vida, caminar para que tengamos más vida más tiempo de disfrutar y aquí desde nuestro parque hidalgo disfrutando de esta remodelación que la hicieron la embellecieron aún más y está lleno de plantas y oye me tiene impresionado se ven estos puntos blancos quisiera que volaran para que las vieran que maravilla este disfrute señoras y señores pues aquí estamos en la ampliación del parque abajo de esta pérgola el kiosco de información turística la escuela Juanes Cutia y en unos días más quitarán estos postes ya bajaron los transformadores ya están en los registros y pues habrá cableros subterráneos en este primer cuadro oigan las garzas las arucarias moviéndose con este viento increíble bueno seguimos disfrutando el amanecer por allá vean está saliendo el sol y voy por allá al terreno de los Pérez para también disfrutar odiar luna y ta escuela muchos faroles muestra parroquia de San Mateo que también hoy en la Olinco tenemos una conmemoración muy especial hoy 20 de noviembre se celebran los 16 años de que el padre Darío en su proceso para santificación pues una ceremonia muy importante junto con otros mártires pues le dieron ya este pues este nombramiento de Beata Ángel Darío Costa Azulito hoy 16 años de esto y bueno pues desde el centro histórico de Naolinco y ahora en la iglesia la iglesia de San Mateo Apóstol donde fue bautizado confirmado e hizo la primera comunión nuestro reato pues aquí grabando muy contento así que señoras y señores a seguir con esta devoción a nuestro Beato Naolinqueño bendiciones 20 de noviembre del 2021 21